Largaron el premio Ixtrate 2 Sale rápidamente a hacer la delantera el 1, Slaugin, saca ventaja sobre el 5, Landhopper Cerca lo viene haciendo el 6, Cañón del Colca, recorrido ya los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia 1, Slaugin, a su costa exterior, lo viene emparejando, pasa a comandar el 5, Landhopper Se viene arrimando el 8, Special Reserve, por dentro con el número 2, Sharpage Más abierto lo viene haciendo el 9, California Runner Pasan por la señal de los 700, los participantes de esta décimo tercera carrera van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el puntero el 1, Slaugin, mantiene ventaja sobre el 2, Sharpage Abierto el 5, Landhopper, desde el fondo lo viene haciendo el 8, Special Reserve Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 1, Slaugin en la vanguardia Acciona con ventaja sobre el 5, Landhopper Abierto el larga tropezada, lo viene haciendo el 3, Bradcheck Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera 1 en la vanguardia, acciona con pequeña ventaja sobre el 3 Que incita en el final a varios cuerpos, lo viene haciendo el 8, más abierto el 4 Pocos metros para el disco con Brian, Rodrigo, Enrique Sí, para el 3, Bradcheck Con apreciables ventajas sobre el 1, Slaugin Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!